Habla, puerto, habla. Tuyo es el mañana. Habla, puerto, habla. Habla, Sintel. Eva, a ti te va muy bien con tu programa de radio, pero hay otros rostros televisivos, radiofónicos, que buscan otras vías de ingreso para sobrevivir, para ganar más dinero. No sé por dónde vas. OnlyFans. ¿Qué opinas del universo OnlyFans? Así, en general. Pues cada uno que haga lo que le dé nada. Guau, no estoy nada puesta, no tengo respuesta. ¿Sabes lo que es? Sí, sí sé lo que es, pero me deja sorprendida. ¿Qué está diciendo que no me estoy enterando? ¿Qué te parece este mundo? Maravilloso. Sí. Hombre, que cada uno haga con sus redes todo lo que quiera. Bueno, la vida está dura y no voy a juzgar a nadie. El OnlyFans sobre todo. Voy salpicando para que la gente en su casa vaya… ¿Por qué no saques rentabilidad a todos los guarros que te acosan por las redes sociales? Y de alguna manera, por lo menos, es prostitución, pero el dinero te lo está ingresando a ti directamente. Pues también es verdad. ¿Tu compañero Adrián, de Física o Química, por ejemplo, tiene OnlyFans? Mira, yo creo que cada uno se gane la vida como quiera. Pero es real, o sea, lo pienso de verdad. Libres Domingos y Dominga. A mí me parece lo más… O sea, no hay más morbo que ver a alguien que ya conoces haciendo lo que quiera hacer en OnlyFans. Entonces, si tienen un cuerpo que la gente quiere pagar por ello, a la distancia, sin tocar encima, que nadie te toca, es mucho más cómodo. Así que… pa'lante. Es que se ha implantado la ley del billete verde. Me parece… algo mejor que una persona decida de forma libre vender su cuerpo en una plataforma que lo decida de otra forma porque yo soy una persona abolicionista. ¿Tú lo has planteado? Mmm… ¡Oh, no, 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 no! Mmm… no lo sé. Sí. Bueno, sí. Pero de momento no lo veo. No ha llegado a abrirse. No, pero es más por vicio, en plan, porque a mí me encanta enseñarme. Lo que pasa es que yo no puedo estar todos días con él… Entonces, es más por vicio que por dinero, pero bueno, si me voy a llevar a las dos. Bueno, yo ahora mismo estoy en un momento en el que no necesito ese cash, pero… yo qué sé. De momento me quedo con cine y tele… me quedo ahí, me quedo que es lo mío. Piensa que igual no es más duro que élite, eh. En élite también hay cosas muy erótico-festivas. Es que es para reflexionar, eh. 10.000 euros al mes más no te vendrían bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso se gana en OnlyFans? Perdona, pero estamos locos. Hay gente que gana mucho dinero. ¿Y qué hago yo aquí presentando? A tomar por culo. Madre mía, pues me voy a OnlyFans y enseño un pie. O sea, yo aquí tan tranquila. Hay gente que le gustan mucho los pies. Ya, ya lo sé. No hace falta que me lo diga. Se gana, ¿no? Sí. ¿Tú te lo has planteado hacer? Yo… no, no me lo he planteado. Creo que no me iría muy bien. No sé, yo qué sé, de manos. Hay cosas muy… Vale, me lo pienso. Voy a reflexionar. ¿Lo probarías? Hoy, esta noche, no. No. Mañana… Yo dije que un novio me iba a poner hombreras y me las he puesto. Yo en la vida, o sea… Pero, ¿por qué? Yo soy súper discreto, ya me cuesta a veces según qué eventos y según qué cosas… Quita, por favor. Pero el OnlyFans además es todo sexual, ¿no? No, eso es porque tienes la mente sucia. OnlyFans es contenido que pagan por ver. Puedes leer un libro y te pagan por leer el libro. Vaya, sí, pero duras tres días, seguro. A mí no me la da nadie. Yo nunca he tenido OnlyFans, nunca he abierto OnlyFans. No sé de qué va, lo sé por lo que me han contado. Yo tampoco, aunque no lo creas. Ya, ya, ya. Pero tú sabes que hay gente que lee libros. Todos sabemos que nienten. Yo me haría uno como… Dejaría de sonreír en todas mis fotos y en el OnlyFans subiría fotos sonriendo. Es una puerta totalmente cerrada. A ver, por ahora sí. Es que no sé qué quieres de mí. ¿Pero usted quién es? O sea… No quiero nada. ¿Es algo cerrado o por 10 euros me enseñas una teta? O sea, es como… ¡Guau! ¿Qué es esto? Para, no para, no para, no para. Yo no soy muy de tetas, yo solo estoy comediando contigo. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar en caso de que te abrieras? ¿OnlyFans? ¿OnlyFans? Chica, pues no sé. Es que no sé qué quieres de mí. Creo que me mantendría en las normas de comunidad de OnlyFans que tiene… que tiene límites. ¡Ah! ¡Ya sabes! Me he puesto, eh. Hombre, claro. Vamos a ver. Una ha investigado, claro, tiene unos límites y esos límites, pues a esos yo no llego. ¿Por quién pagarías? ¿En OnlyFans? Por ver. Que sea John González. Ah, John, ya lo he visto. Uy, esta. ¿Cómo estás? Mira, estás viendo esto. Un reencuentro precioso. Es que me ha dicho si te quiero ver en OnlyFans. Bueno, eso es contigo donde quieras. ¡Yo también! Está puto John, tío. ¿La Jolie tendría OnlyFans? Ahora ya no. ¿No? No. ¿Cómo? Oye, tú sabes que el novio de la Jolie, el puritano, tiene OnlyFans también. Siempre adelante con la fe. Sí. Pues… Pero que yo no quiero ver a nadie de OnlyFans, que los quiero ver por Instagram, que es gratis. Por Instagram. Hombre, claro, que se saquen un… Esas que piratean, ¿no? Que no se suscribe a plataformas, que lo quiere todo… ¿Pero qué quieres de mí? Que yo no quiero ver a nadie desnudo. Que a mí me da igual, que todo el mundo haga lo que quiera. Que yo no quiero ver a nadie desnudo. No quiero nada, que te lo pases bien. Yo estoy muy bien. Que me dejes tranquila. Todo el día como un titi. Todo el día detrás mío. Muchas gracias. Nada, joder. Qué calor he pasado por tu culpa. Estoy sudando. Los cojones me voy a sacar. No paga. Mira, déjame en paz. No puedo más. Despedildo, es una persona terrible. La que odia a las chicas y a los chicos que hacen OnlyFans, se puede meter un dedo en el culo y soplar.